Hola chicos y chicas que tal? Tal como les comenté en el anterior video El día de hoy les voy a indicar Como pueden llevarse completamente gratis Las membresías A nuestros programas de asesoramiento Strongmas, Strongfit, MPT Asimismo Camisetas, Trainer Este es uno de los modelos, hay muchos más Y también suplementos completamente gratis Así que quiere ser uno de los ganadores Muchísima atención Esta es una pequeña muestra del cariño y agradecimiento Que les tengo a todos ustedes Por haberme acompañado todo este tiempo De verdad chicos, muchísimas gracias Como soy consciente que ven nuestros videos Desde distintas partes del mundo Entonces vamos a hacer lo siguiente Nuestros servicios de asesoría Las cuales son online Pueden acceder desde cualquier parte del mundo Vamos a sortear 4 membresías, Strongmas 4 membresías, MPT Y 4 membresías, Strongfit Para quienes viven fuera de Perú Ahora para quienes viven en Perú Vamos a sortear 5 suplementos Gracias a Universe Nutrition 4 camisetas, Trainer Y también una membresía, Strongmas Una membresía, MPT Y una membresía, Strongfit Dicho esto, ahora si pasemos a los pasos Para que te los puedas llevar Strongmas Este programa está enfocado en hombres Que buscan desarrollar músculo y fuerza Quieren subir de peso Si es tu caso, este programa es para ti Para acceder comparte este video En tu biografía de Facebook Con la siguiente descripción Soy de Soy de Indica tu país Y quiero acceder a Strongmas Con el hashtag Vamos a mutar Y etiqueta a 5 amigos Strongfit Este programa está enfocado en mujeres Que buscan lograr un cuerpo sexy, fuerte y tonificado Si es tu caso, este programa es para ti Para acceder comparte este video en tu biografía de Facebook Con la siguiente descripción Soy de Soy de Indica tu país Y quiero acceder a Strongfit Con el hashtag Concurso Strongfit Y etiqueta a 5 amigas MPT Este programa está enfocado en hombres Que buscan reducir su porcentaje de grasa corporal Sin perder músculo Y haciendo ser un cuerpo atlético Y abdominales marcados Si ese es tu objetivo Este programa es para ti Para acceder comparte este video En tu biografía de Facebook Con la siguiente descripción Soy de Indica tu país Y quiero acceder a MPT Con el hashtag Vamos a mutar Y etiqueta a 5 amigos Ahora, para acceder a las camisetas deportivas Trainer Y suplementos Universe Nutrition Ingresa a facebook.com Barra Trainer Allí encontrarás la siguiente imagen Sigue los pasos que allí indico Bien, ahora sí que empieza el concurso Yo estaré eligiendo al azar los ganadores Y estaré dándolos a conocer Este domingo 26 de febrero Mucha suerte chicos Nos vemos en el siguiente video Gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!